¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las noticias. Hoy día miércoles 9 de marzo partimos con una información de último minuto y en curso. Sí, información urgente porque una empresa arde por completo a raíz de un incendio que además puede ser visto en todo Santiago y además se registran explosiones que se cree provienen de productos químicos que hay en el lugar. Benjamín Contalba nos va a entregar toda la información. Benjamín, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal Humberto? Mónica, muy buenas noches. Es un incendio que como ya lo adelantaban ustedes, una gran columna de humo que se ha visto por diferentes comunas en el sector sur de la capital, es un incendio que comenzó durante esta tarde y ya escaló rápidamente hasta una tercera alarma de incendio en donde interviene la totalidad del cuerpo de bomberos de San Bernardo hasta esta hora, un incendio que es complicado debido al material, debido a que esto es una empresa que se identificó como estanques Smith, que trabaja justamente con elementos químicos para la confección de piscinas, pozos sépticos, estanques y materiales también como fibra de vidrio. Es por eso que aún podemos ver en las imágenes de nuestro camarógrafo Gonzalo Lillo cómo se mantiene el rojo vivo de estas llamas. Ya llevan varias horas trabajando en este procedimiento. Los bomberos que se encuentran interviniendo desde las alturas a través de estas escaleras mecánicas que podemos ver también en imágenes. Y también incluso llegó un carro lanzaguas de carabineros para poder prestar las asistencias. Hasta ahora según lo que hemos establecido, según la información preliminar hay 13 puestos de comandancia que están interviniendo desde diferentes puntos ya que es un terreno industrial bastante grande y es por eso que están evaluando desde los puntos desde donde pueden atacar mejor estas llamas. Muchachos, cuéntenme. Sí, lo bueno dentro de la emergencia es que no es un barrio residencial. Lo complejo es que es un barrio industrial y pudiera haber otras empresas que eventualmente fueran afectadas y que también tuvieran algún producto químico. No sé qué tan lejos, qué tan cerca está de otras empresas. Está muy cercano a otras empresas, Mónica, debido a que es un sector industrial. Afortunadamente no hay viviendas que corran peligro en este perímetro. Sin embargo, están tratando de mover y cortar las llamas hacia el lado este debido a que hacia el lado poniente justamente hay otra empresa que trabaja con diferentes pallets y hay mucho material que fácilmente puede hacer combustiones. Por eso que Bomberos se encuentra atacando desde estos tres puntos que estableció la comandancia para poder retener y contener el fuego solamente en ese sector debido a que aún corre bastante viento y esta columna de humo, como se los decía, se veía desde un principio y aún se puede seguir viendo desde diferentes puntos del sector sur de la capital. Son varios los bomberos que trabajan incluso, como ya se los decía, en compañía de un carro lanzaaguas de carabineros que ha llegado hasta este sector para poder abastecer también estas piscinas de agua que tuvieron que ingresar hasta el interior de empresas aledañas debido a que como es al interior hace bien dificultoso el trabajo de bomberos que hasta ahora continúa combatiendo las llamas. Bueno, Benjamín, vamos a estar atentos a este incendio descontrolado. Solo una pregunta breve, ¿está solo bomberos apagando el incendio con agua o hay otra división especial de bomberos como ASMAT, por ejemplo, trabajando ahí? Hasta ahora, Humberto, solamente hay presencia de carros y el elemento principal es agua. No hemos notificado hasta ahora la presencia del equipo ASMAT que es especial para este tipo de emergencias con elementos químicos. Solamente carabineros con carro lanzaagua y bomberos también con todo lo que corresponde para atacar este tipo de procedimientos. Perfecto, vamos a volver contigo en cualquier minuto para seguir lo que está ocurriendo con este incendio, insistimos, en un barrio industrial de San Bernardo.